Lo que sucede cuando los delincuentes son capturados y llegan al sistema de justicia. Resulta que otro delincuente ha sido liberado tras un fallo judicial. Freddy Acosta, conocido como alias El Chivo y amigo del maldito Cris, fue puesto en libertad a pesar de estar implicado en un crimen que se produjo en Lince, en el distrito donde han matado a una mujer ayer, el año pasado. Este sujeto es acusado de dirigir una organización criminal que buscaría tomar el control del cobro de cupos en Rizzo. No sabemos por qué no tienen intervinido. No, ya. Creemos en Dios. Freddy Daniel Toro Acosta, alias El Chivo, es el nombre de este hombre que habla con total confianza en este video policial. Está implicado en un homicidio, sin embargo, salió del penal Miguel Castro Castro, donde estaba recluido para cumplir nueve meses de prisión preventiva por el asesinato del peruano Josep del Piero Galvez. A pesar de que el crimen quedó registrado minuto a minuto en estas cámaras de seguridad del Lince. 12 de enero del 2022 es el cruce de la avenida Arequipa con el girón Bernardo Alcedo. Aquí vemos a este hombre vestido de negro llegando al lugar donde está la víctima a pocos minutos de las ocho de la noche. Cruza la vía, saca un arma y dispara quemarropa. Al parecer, el delito de la víctima habría sido atreverse a intentar vender droga en la zona. Luego corre y el hombre que lo espera en una moto para fugar es nada menos que el maldito Cris, el conocido sicario que tiempo después fuera abatido por la policía. ¿Tiene antecedentes en Venezuela? ¿Por qué los intervino la policía? Me encantaría saber. ¿No sabe? Alias El Chivo es indicado como el cabecilla de la organización criminal Los Puros Hermanos Sicarios, una facción del tren de Aragua cuyo sello, PHS, es colocado en las armas, granadas y demás objetos que emplean. Ellos son quienes buscan tener el control total del cobro de cupos en los alrededores de Rizo, tanto a las trabajadoras sexuales como a quienes distribuyen droga. Hola, ¿cuánto está en la tarifa? A media o a las 150. ¿Media? 150. Sí. Justamente en esa zona donde lidera Alias El Chivo, que ahora nuevamente está suelto, una mujer de 33 años fue asesinada. La razón de su liberación, la decisión, fue por sobreseguimiento de la causa. Alias El Chivo fue detenido entre 10 venezolanos y venezolanas dentro de un yate, donde habían armado una impresionante fiesta con drogas, como Tuzzi, cocaína. Pasta, alcohol y armas. Alquilaron un yate toda la tarde, estaban festejando los actos ilícitos que cometen con los ciudadanos acá. También se supo del poder de Alias El Chivo, cuando Héctor Prieto Materano, alias Mamut, preso en el penal de Chayapalca, menciona a Freddy Toro, El Chivo. Porque tú sin El Chivo no eres nadie. Tú sin Leo no eres nadie. En un audio en el que amenaza de muerte a José Luis Rodríguez Rodríguez, alias Mamera. Esto es lo que se conoce como la puerta giratoria. ¿Por qué es una puerta giratoria? Porque uno entra por un lado y avanza y sale por el mismo. Es decir, la policía te captura, entras al sistema de justicia y la justicia te regresa a la vía pública. Y entramos en este círculo vicioso de impunidad. ¿Qué pasó aquí? Estamos hablando de una persona sindicada de haber cometido concretamente un acto criminal en esta zona muy peligrosa últimamente, la zona de Rizo en Lince. Una zona donde mafias se disputan el control de la zona por el cobro de cupos, por la trata de mujeres. ¿Qué está pasando con la justicia? ¿Por qué permanentemente delincuentes con antecedentes, donde claramente no tienen arraigo laboral, arraigo familiar, arraigo de lugar de vivienda, terminan no en prisión preventiva, sino con comparecencia, terminan libres de polvo y paja y empieza el peloteo de las autoridades, que son las campeonas del ping-pong? Yo no fui, fue TT, no fui yo Poder Judicial, fue la Fiscalía que no me mandó la prueba, yo no la encontré, yo no la tenía, estoy atado de manos, no puedo hacer nada, el Código Penal me dice una cosa. Por otro lado, la Fiscalía va y dice no, la policía no hizo. Había un debate vinculado a sobre quién debe investigar. Debe volver a ser la policía la encargada de seguir la investigación para encontrar los elementos de convicción que permitan prisiones preventivas, es decir, al fiscal ya se le da todo para que simplemente empiece el proceso penal y las acusaciones. Ahora es el que tiene que investigar es el fiscal, pero si el fiscal no va a investigar, el fiscal va a estar lleno de chamba, va a estar desbordado de trabajo por la carga procesal que sabemos existe en nuestro sistema de justicia. Entonces vamos a seguir viendo a sujetos que salen libres con absoluta impunidad de organizaciones criminales tan peligrosas como las vinculadas al tren de Aragua, al maldito Cris. Nuestra pregunta del día justamente va orientada a lo que ha sucedido con esta última decisión judicial que nos indigna, pero al final no nos sorprende, porque ya es un poco más de lo mismo. Está de acuerdo con la liberación de otro cómplice, porque no es un cómplice, ya es como el tercero o el cuarto del maldito Cris. Más adelante vamos a seguir hablando de este tema, con Santiago vamos a seguir comentando lo que ha sucedido con este fallo judicial que genera indignación a la ciudadanía y frustración también a la policía que captura, que hace su chamba de inteligencia y que luego toda esta acaba olvidada cuando entre la Fiscalía y el Poder Judicial concretamente no meten preso al que debería estar preso. Más adelante vamos a compartir los resultados de esta encuesta, los invitamos a votar. 12 con 32.